El equipo mexicano finalizó como campeón grupal de la copa de boxeo amateur, guerrero azteca tras sumar un total de 34 puntos, seguido de República Dominicana y Colombia. En la última jornada, Joselito Velásquez conquistó la división de los 46 a 49 kilogramos por decisión dividida sobre Alejandro Burgos para llevarse el primer lugar, mientras que Orlando Huitzil se impuso a Elwin Soto por decisión unánime en los 52 kilogramos. De esta manera, el conjunto azteca cerró con broche de oro la segunda edición de la copa de boxeo amateur, guerrero azteca, celebrada en el Gran Hotel de Tijuana, Baja California. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.